Hola, jugones y amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo la verdad que no me encuentro bien, últimamente no me encuentro bien, estoy un poquito enfadete con la vida y por ello voy a intentar ganar en este partidito, un partidito bastante complicado ya que va a ser la máxima dificultad y va a ser un Nadal-Jokovic, cuanto menos curioso vamos a jugar para hacerlo un poquito histórico porque lo mismo me gana y si me gana igual no lo subo, ya veremos también el tipo de partido, pero quiero ganar tío, quiero ganar ya en máxima dificultad al maldito Jokovic o a Murray, así que venga vamos a intentarlo, va a ser un partido largo porque voy a ponerlo a dos sets o sea, se me va la olla, se me va la olla, vamos a jugar con Nadal, vamos a jugar clásico contra Jokovic, así prácticamente vamos a ponerlo en experto y vamos a ello, vamos a jugar como digo en el Australian Open y vamos a jugar, ay, 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 que no se cambia, a tres sets y seis juegos ¿Super Tiebreak? Sí, mejor que sean cinco para que haya pues eso, el Super Tiebreak vamos a ello, esto es un poco loco, es que claro lo voy a dejar en tres, es que cinco es una locura tío al mejor de cinco ya es una locura, tampoco me quiero yo aquí llevar cuatro horas ay señor, ay señor cuando me enfado la verdad es que no me gusta mucho cuando estoy no es enfadado, depresivo más bien, ¿no? cuando estoy así en plan sin ganas de nada cuando estoy sin ganas de nada y todo el rollo hay tres o cuatro cosas que puedo hacer una es ver series como un puto loco dos, ponerme a jugar a algo y ese algo o es el Rome 2 Total War que por lo general suele ser me he hecho una campaña de estas largas, me paso yo que sé pero jugando como diez, doce horas así, pa, del tirirón y ya en dos días se me pasa el estado de, bueno, mal ánimo o me pongo a jugar a Overwatch lo cual no me ayuda nada porque me enfado todavía más y ahí sí me enfado pero bueno no sé, vosotros cuando os enfadáis ¿qué hacéis? ¿coméis más a lo mejor? yo también, esa era la tercera cosa y es que me hincho a comer pero eso es consecuencia porque veo más series con lo cual venga, va vamos que mamón vale, el primero lo he perdido no pasa nada vamos a ver unas cositas porque como digo, quiero ganar a tope me habéis dicho muchas varias veces ya que la ayuda de golpe la active yo no quiero activarla lo que sí que voy a activar es la la ayuda en el primer bote porque eso pues sí que me ayuda un poco a la perspectiva ¿no? y no lo veo no lo veo injusto como veis ahora ya he golpeado mejor tengo que hacer bolas más profundas me lo habéis dicho pero no sé por qué no me sale tío vamos joder colega voy a repasito joder es que no me salen profundas tío a nadal o sea yo cuando juego contra nadal el mamón le da muy bien si es que no puedo me pilla todo el rato y además tengo la maldita latencia de los cojones lo veo las bolas se me quedan a mitad de pista es como si estuviese nada es que le doy parar adelante pero como que no tío no sé apuntar no sé no sé cómo hacerlo y es muy desesperante la verdad es muy maldita mente desesperante que ya me haya ganado joder lo veis se me quedan a mitad de pista tío así me revienta es que es normal lo ves a mitad de pista nada tío estoy intentando todo el rato cómo cojones lo hago mira una venga venga para tu casa venga vamos a ver si podemos romper yo voy a intentar jugar como juego siempre y a tomar por culo porque estoy centrándome en en golpear nada tío aún así la ha pillado vamos lo ves ese disparo se supone que era profundo que mamón habéis visto el ángulo tío del averno pero cómo coño disparo profundo a lo mejor se usa L2 y R2 que no se usa para nada prácticamente a ver estoy probando ah coño he hecho una dejada sin querer y no me he preocupado por hacerla bien tenía el L2 puesto claro normal el R2 me refiero ahora tengo el L2 pero el L2 prácticamente como si no hiciera nada porque como veis todos los golpes quedan en el centro tío así que me dedico a jugar con C a tomar por culo mira esa que bien ha ido yo creo que en parte tiene que ser la colocación ¿no? porque ahora joder colega me ha sacado de pista amigo debería cambiarme de pantalla de todas formas me voy a cambiar de pantalla tío a tomar por culo coño que tengo aquí más latencia que vale joder ahora va y no me cambio bien vale cambiado de pantalla genial vamos a ello ahora voy a tener un poquito menos de latencia lo que no espérate que se me acaba de apagar la puta pantalla que coño pasa tío no sigo sin escuchar joder tío pero que coño pasa porque mi vida es una mierda tío porque mi vida es una mierda tío porque ahora no se escucha una mierda es que estoy hasta los huevos de mi puta vida de mierda de verdad ¿eh? puedes ir coño es que gracias ahora si va joder que golpes de mierda pablo pero vamos a ver es que le da mal y le es que me voy a cagar en la puta tío vamos a intentar hacer otra cosa joder porque no me va bien el mando hostia activado gracias nada y yo es que me va con una tendencia que flipas venga va ahora que pasa joder pablo estás empanado coño es que le doy perfecto y aún así ha salido con más menos fuerza que 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 claro que hago que hago yo ahí si el nota me tira unos ángulos que flipas yo no no hago eso yo no puedo hacer eso como coño lo hago como coño lo hago es que aunque le de aunque le de preciso por lo general mira preciso nada preciso y mira donde va o sea que otro golpe preciso y me como el contrapié me lo como en cambio la máquina no se va a comer el contrapié joder joder colega es que es imposible si me quedo parado me hace un paralelo que lo flipo tío no se como coño ganar de verdad no se como coño ganar vamos contrapié nada contrapié los cojones a mi si lo ve ni siquiera le puedo dar ahí coño tío es que un 40 nada tío es que de vergüenza colega que de vergüenza nada tío es que me cago en los monos loco ya tío me cago en la puta puta mierda una puta mierda el primer set joder vaya golpe de mierda pablo otro igual porque soy subnormal a ver le doy perfecto y aun así nada que pa lo ve es que este que ha sido muy pronto ha ido mejor que el que el que ha ido perfecto colega como como se ha recuperado tío como se ha recuperado me cago en lo lo ves este que que ha sido perfecto fuerte ha ido y aun así me hace el contrapie tío es que es que lo flipo y yo tío venga ya está ya vale joder es que no puedo ganar a esto es imposible claro sube como un gilipollas también ya de paso 5-0 tío 5-0 es que luego el juego es muy difícil y le gano 6-0 es que es demencial y mira que al principio no noté mucha diferencia de pero porque no le doy nada contrapie para que va a haber contrapie no se lo come yo ya ahí no llego cuando yo corro más ese ángulo que es que es eso tío que ni siquiera ha hecho un golpe bueno joder ni siquiera ha hecho un golpe bueno y aún así no he llegado ha hecho un paralelo de mierda débil y aún así no he llegado y tenemos al tenista que más corre dentro que cabe mira donde la pone tío da igual que le de yo perfecto vamos 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 joder menos mal que se le ha quedado en la red tío lo que hay que hacer y encima ha fallado él y luego ha estado súper rápido en red vamos a verlo que encima luego ha estado súper rápido en red que vale que yo creo que hoy también corre tela no sé cuánto tiene velocidad igual tiene lo mismo que nadal o incluso más no lo sé a ver yo imagino que no y ahí ya estaba yo dudando hacia hacia dónde echarla menos mal que ha fallado tío me habría cabreado tela pero es que aún así el punto no lo he ganado lo ha fallado él es que es la cosa y he hecho buenas dejadas la última dejada ha sido ha sido prácticamente imposible desde llegar y ha llegado tío ha llegado joder colega ahí lo tienes no si encima llega bien si es que hasta me ha tardado no sé si lo habéis visto y lo habéis notado pero me ha tardado en ir a la derecha un huevo no sé qué le ha pasado al muñeco lo digo en serio en cuanto he golpeado con el revés con el cortado he ido a la derecha y no me ha ido me ha echado un movimiento para adelante y he dicho qué coño está pasando es lo que se me ha venido en la cabeza mira, mira, mira el ángulo de mierda que hace venga a la derecha claro que sí le doy bien y aún así le doy bien estaba preparado de todas formas para esa vamos vamos sabe que ya es hora de ganarlo coño muy bien bien 1-0 el primero empieza la remontada hijo de su prima no me esperaba el paralelo ¿eh? tu casa mirad nada le está reventado está reventadísimo que me ha venido Bien Bien Tengo que jugar todo el rato Tengo que darle perfecto Eso llevo a darle un plin más tarde Y se me va Se me va afuera Vamos Totalmente Qué mamón Línea, tío Cuando es línea Muchas veces Ni siquiera te sale El indicador De dónde va a votar Lo cual Tengo que cabe Está bien No llego Es que no llego Es que habéis visto dónde ha puesto Es que ha hecho otra puta línea Reza Bien Bien Es que es la putada Es que tengo que darle todo el rato fuerte Porque preciso no vale Por desgracia Muchas veces preciso no vale Tengo que darle fuerte Y perfecto No sabía qué hacer ahí, tío No sé a dónde echarla Si paralelo O cruzado Creo que hubiese sido mejor cruzado Lógicamente Pero Fuera, venga Una doble falta Me ayudaría muchísimo Jokovic Que no pones de tu parte Mamón Vamos Gracias Me ha escuchado Uf Hijo de Es que me llego hasta A quedar un plin Más parado O a no correr del todo Y si me hace La que yo creía Que me iba a hacer No llego Vale Ahí está Esa ha sido precisa O sea Un golpe preciso En perfecto Pero no siempre sale Y es complicadillo Para mí al menos Bien 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 Uf No No hombre No Es que habéis Ah, tío Angulado Pablo Angulado Si ya lo sabes Uf Ahí le da un plin Mal Se me escapa el dedo Tío Ya está Ya está Me hubiese dado Perfecto En vez de bien Pero se me ha Escapado el dedo Tío Mira, mira Cuando sale Tío Le doy a la Es que Es que Es que De verdad Lo prometo Que me va Un poquito La Nada Y O sea A ver Es que es para fliparlo Es que es para puto fliparlo Aquí le doy Aquí le doy Aquí le doy perfecto Y aquí le doy perfecto Tío Y mira la volea que hago Y mira el Puto globo Ni me ha dado opción de darle Flipante Y mira el puto resto Chaval Mira lo que tengo que hacer Pero que eso le llego a dar Muy tarde Y a tomar por culo Bien Esta vez te he pillado Puto Vamos Esta vez te he pillado Crack Como veis Siempre voy mejorando Poquito a poco Hijo de su Prima Chaval Venga Pilla esa Vale Vale La ha pillado La ha pillado Creía que le iba a costar Mucho más trabajo Me cago en todo Pero es que vamos a ver Joder Que golpe más malo Pablo Bien Uff Menos mal que no se me ha ido Tío Bien Menos mal que no se me ha ido Tío Menos mal que no he apuntado Paralelo Paralelo Porque si no Te aseguro Vamos Que se me habría ido Bien 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 Que trabajito Que trabajito Lo peor es que como me gane Este Z Al tomar por culo Y para ello O llego Al tiebreak O Vamos O rompo Así que Lo suyo es que rompa Claro Lo suyo es que rompa Uff Me he puesto ahí muy nervioso Tío Vamos Venga Ahí ya no me complico Ya ahí le doy un bien Vale 30 nada Tío Esto O sea Nada 30 ¿Qué ha sido eso? Venga Tío Venga ya Puntos Regalados Tío Menos mal que ha fallado No 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 Qué mamón Toma esa Crack Toma esa Crack Uff Vamos Ese cortado profundo Ha estado bastante bien El chai le voy a meter Un paralelo cortado profundo Que no le he metido ninguno Y puede molestarle Pues toma La molesta La molesta La molesta Uff Uff Qué ha pasado ahí Si no me quería ir tan largo Contra pie Cómo no Joder Cómo he podido Sí señor Qué suerte tenía ahí Qué suerte He tenido ahí Joder colega Es que vaya resto Tío Vaya puto resto Colega Mira dónde Mira dónde Le he puesto Tío Contra pie No me ha salido Del todo bien Uff Ahí está Es que habéis visto Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es brutal Es que lo que hay que hacer Para ganar Es brutal Aquí estáis viendo Cómo estoy golpeando Venga pilla esa Uh La ha pillado La ha pillado Ah Qué golpes más malos Tío Capaz Qué Cómo Vamos a verlo Vamos a verlo Porque le ha dado rarísimo Eso creo que nunca me ha pasado O sea Le ha dado rarísimo Vamos a verlo Lo ve Ya estoy más tranquilo Mal humor Si me pasa con este juego Lo ve No sé Le da como raro Joder colega Vamos Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Tengo que darle perfecto Todo el rato Tío Todo el rato Bueno 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 Ahí vamos Ahí vamos Con ganar nuestro saque ya Venga Hasta luego Me voy a la pista Secundaria Amigo Me la juego Toma ángulo Pero Toma Toma Corre Ahí está Ahí está Hijo de Puro Vaya cortadito Que ha hecho Alargando más La sensación De Ahí igual Me debería haber cambiado No sé No llego Que mamón Me lo olía Me lo olía Y aún así No he podido Pillarla Bueno No pasa nada Está sacando mejor Habéis visto Que en este Creo Para mí Al menos Como que Como que Empezar a sacar mejor Venga Pilla esa Crack Corre mamón Vaya lineaca Chaval Vaya lineaca Bueno 4-2 Tenemos que Ganar nuestro saque No Lo ves Le he dado Un plin Más tarde Si le das Un plin Más tarde De perfecto Ya es muy tarde Gente No Joder Los contrapié Para mí Es lo peor Porque como tengo Algo de latencia Tío Con el golpe Puedo corregir Esa latencia Tío Pero cuando Bueno tío Es que Es flipante Es que es flipante Tío Es que no puedo Me cago en todo Ahora voy a perder El saque Coño ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Es que no sé Es que si intento Meter un paralelo Me hace un cruzado Y abre más el ángulo Todavía Con lo cual No llego Es que no Ahí no Es que no No puedo hacer nada Tío Con estos restos Que me pega Tío Es como que Djokovic Es como que Ha aumentado ¿No? Bien Lo único que puedo Hacer Es intentar Engañarlo O algo Como ha sido En este punto Vamos Venga va Uy Que malo Esa Bien 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 40 Nada O sea Nada 40 Vale Corre 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 Venga Vamos Es que Habéis visto Los ángulos Que son descabellados Tío Son irreales Vale Es el momento Es Vodafone Vámonos 5-3 Ahora que no me pase Lo mismo De perder el saque Porque parecía Que la esperanza Estaba perdida Pero no Aquí está Hijo De puta Ah Que estoy Ciego Coño Vamos Que llega Todo Tío Corre 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 Que me quedo yo Sin energía O sea Que me quedo yo Sin energía Y él No Es que Es flipante Vamos Buen saque Un ace Vendría Vamos Como vendría El ace Antes lo digo Antes Ocurre Antes lo digo Antes ocurre Si señor 2-6 Con ello Cierro El segundo set 0-6 6-3 Ahora es Super Tybrex Si no me equivoco Que Esto es una locura Esto es una locura Esto es Una maldita locura Como siempre Mejorando Tío Siempre Mejor 1-0 Si señor 1-0 Es super Tybrex Que no lo he escuchado Antes Por si Por si Lo han dicho O algo Vamos A ello Suficiente Bien Bien Habéis visto Que el saque Se ha dejado Un poquito Mal A Jokovic ¿No? Con el resto Fijaos Le ha costado Se ha quedado Ahí un plim Así Parado Y no O sea Si hubiese estado Bien desde el principio Ya te digo yo Que llegaba Venga Crack Venga Crack 4-0 Ojo Cuidado Que me puede Remontar Perfectamente Vamos La presión Puede La presión Puede Me recuerda Esto a A que A Roland Garros Por ejemplo A las semifinales De Roland Garros Lo que no sé Es El año Concreto Si señor Exacto Es Exactísimo A las semifinales De Roland Garros De no sé Qué época Semifinales Nadal Jokovic Donde Jokovic Hizo doble falta Y luego los otros golpes Los O sea Los otros dos golpes Que tenía Porque además Nadal Cerró Con su resto O sea Nadal Restando Ahí está Oh Ahí está Nadal Cerró Y lo cerró En blanco ¿Vale? O sea Lo cerró En blanco Creo que Jokovic Perdió un saque Hizo doble falta En el Cuando iba 15-0 Por tanto O sea Nada Era 30 Y luego El 40-30 Lo falló Se le fue de fondo Pero una pelota fácil Y el Y el punto de partido Igual Se le fue Lejos Bien Bien Nos defendemos Angulamos Y Y vaya mierda El ataque No, no, no Ha sido fuera Ha sido fuera Ha sido fuera Ojo de halcón Ojo de halcón Ha sido fuera esa Qué pena tío Ha sido una mierda De remate Bueno Es que he boleado No ha sido un remate Por desgracia Uff Muy justa Para mí eso Que ha sido Casi fuera Venga va No nos distraigamos Joder Estoy ahora golpeando Fatal Bien Mejor Mira ahí está Nadal Reventadísimo No te tires todavía Ahora Ahora dentro de un momento Te tiras 8-2 8-2 Esto Tengo que pillar Esta pieza Esto lo tengo que cortar Para un Para un especial Gente Esto que ha pasado aquí En la red Porque no tenía ninguna Y esta red Ha sido muy decisiva Es como las redes Desde el maldito Dominic Team ¿No? El año pasado ¿El año pasado? Sí No Yo ya Es que no sé Ni en qué año Vivo En fin Vale Te lo has ganado Te lo has ganado 9-3 Sí Sí Alégrate Alégrate Porque Ahora el que vas a correr Vas a ser tú Crack Ahora el que vas a correr Vas a ser tú Amigo Ahora el que vas a correr Vas a ser tú Vamos Vamos Hijo de puta Tío No se le puede chulear No se le puede chulear ¿Eh? No Se le puede Chulear Tírate Ahora Sí te puedes tirar Gracias amigo Pero esto no es 2012 Djokovic No es 2012 Djokovic Ya no eres invencible Ya No Pues nada Ya estoy feliz Ya estoy feliz Ya se me ha pasado todo Gente Estadísticas Aquí lo tenemos Ace Puntos ganados Puntos de recanados Buah tío Tres Ace Frente a uno Ok Primero servicio El 88% Nada mal Puntos ganados Con el primer servicio Fijaos un 50% Tendríamos que haber visto Bueno Me tendría que haber fijado mejor En las estadísticas Del Del segundo set La verdad En fin No sé que os ha parecido El partido Muchísimas gracias Por verlo Por apoyarlo Que siempre estáis ahí Por los comentarios Y nada Decir que esta semana Se vienen muchísimo más vídeos Gracias a vuestros comentarios De verdad Esto lo dice todo el mundo Para alguno es mentira Es el típico De dar las gracias A los A los seguidores Y demás Pero en mi caso En serio Os lo agradezco muchísimo Porque me da muchísima fuerza mental Pero muchísima Estoy teniendo Siempre tengo Putos problemas De todo Y Y en leer los comentarios O sea Me ayuda Muchísimo Muchísimo Así que Nada Lo dicho Muchísimas gracias Por estar ahí Un saludo Pedazo de partido Y hasta más ver Adiós Ya he ganado Por fin A Djokovic Que no lo ganaba nunca Ahora toca Murray Murray Voy a por ti ¿Qué? 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 Gracias.